El Estadio Manuel Cabrera Carrasquedó contará con iluminación por primera vez en su historia. De esta manera, un gran número de deportistas resultó beneficiado al ampliarse el horario para combinar sus entrenamientos con otras actividades cotidianas y programar partidos nocturnos. El director de Cultura, Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Gerardo Meléndez Matías, dijo que la inauguración de esta instalación eléctrica está programada para el próximo 5 de noviembre. La inauguración será el día 5 de noviembre, donde nos acompañará el señor rector y también estaremos haciéndole un homenaje a nuestro equipo campeón nacional de fútbol Bardas que quedó en el 2004 en Pachuca, Hidalgo. Asimismo, señaló que fue una inversión importante, pero contaron con el apoyo de algunos patrocinadores. Pues el monto está en cerca de los 90 mil pesos, el cual lo hemos logrado en base al apoyo del señor rector, al apoyo del promotor Ramiro de Lucha Libre, el cual llegamos a buen acuerdo, y también a iniciativa propia del equipo que me acompaña y que administra aquí el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo, y pues hicimos aportaciones voluntarias, el cual lo hacemos con mucha pasión porque nos gusta el deporte. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.